Si se fijaran empezaba acá arriba Con que estaba un porcentaje del video Levantan la mano aquí Ya está ya, se completó Se completó el proceso ¿Verdad? Bueno Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay un cuadro de descripción En la descripción Pónganle de qué están hablando en su video Y vean por favor Este es bien importante Este nombre que tienen ahí Si se fijan es como se guardó